Buenas tardes, esta es la señorita Caravaggio. Este video es para ayudarlos a poder entrar en la cuenta de Google de sus estudiantes, por si acaso quieren ayudarlos y ellos no se acuerdan cómo hacerlo. Les voy a enseñar cómo hacer eso y también cómo poder buscar dónde están las cosas que tenemos que hacer, las tareas que tenemos en mi página en el web. Vamos a empezar para enseñarles a los niños cómo recordarles cómo entrar a su cuenta de Google. Vamos a empezar con eso, les voy a enseñar aquí. Lo primero que van a hacer es, van a poner su correo electrónico. Ellos lo saben, pero si no se acuerdan, el correo electrónico es las primeras tres letras de su primer nombre, las tres de su apellido, las primeras tres de su apellido y los cuatro números al terminar su identificación de estudiante. Ellos ya saben toda esa información, pero si no se acuerdan, lo que pueden hacer es mandarme a mí un mensaje en mi correo electrónico o por el texto y yo les puedo dar toda esa información. Vamos a poner eso, entonces, at, aquí dice la señal, estudiantes, o student, dot duplinschools dot net. Y ahí ese es su correo electrónico de su estudiante. Ahora, lo que van a hacer es, vamos a poner su clave. La clave para cada estudiante es su identificación, el número de identificación de estudiante. Entonces, ellos se los deben saber de memoria, pero otra vez, si no se acuerdan, me pueden pedir a mí y yo se lo puedo mandar por correo electrónico o por un texto. Se lo ponen, pueden chequear, le dan para ahí. Entonces, aquí nos entran en su cuenta, se enseña aquí. Y aquí, esta cajita es aquí, es donde ellos pueden entrar para su correo electrónico, para su drive, donde es que pueden salvar todas sus cosas. Y para el salón o la aula que es de nosotros en la línea, que es esta. Ellos ya deben saber cómo hacer esto, pero le quiero dar de nuevo instrucciones por si acaso no se acuerdan. Ahora, lo que van a hacer ahora es ir a mi página de maestra. So, lo que tienen que hacer los niños, haz aquí arriba, esa señal ahí, le dan, ¿ok? Y lo que van a hacer entonces es duplinschools.net. Esas, ¿ok? Para el destino completo. Si ven aquí, dice select a school, quiere decir busquen una escuela. Le dan ahí y bajan hasta Rossell Macdonaldia y le lleva a la página de nosotros, de la escuela. De ahí van teacher webpages, que quiere decir las páginas de las maestras. Le dan ahí y buscan a la señorita Caraballo. Ahí estoy. Ahora, yo tengo todo en español y en inglés aquí. So, la agenda que tenemos en español la puede hacer así. Si usted está ayudando a sus niños para que entonces tengan las instrucciones también. Está en inglés, para que los niños lo hagan ellos mismos también, si no lo necesitan en español. Lo primero que van a hacer es van a ir a visitar la pareja, a mi página del blog, a ver si tengo nuevos videos. Y aquí está, de ahí puede ir a mi blog y hay videos para instrucciones, ahí. Las voy a tratar de tener en inglés y en español, pero por ahora nada más tengo unas ahí en inglés. Pero esta es la parada de español, para ustedes en español también. Ahora, después de eso, los niños van a ir a ver a sus tareas, si no lo has hecho. So, los padres si están viendo esto, por favor, si no han completado la fórmula de Google, por favor, háganlo lo más antes posible porque yo quiero empezar a hacer, poder hacer tiempos para los niños y yo vernos aquí en el video, cara a cara, para poder ayudar con cualquier pregunta que ellos tienen. Ahora, lo primero que van a hacer, si van a ir a hacer su ReadWorks, les voy a enseñar cómo llegar a su aula en línea. So, van de nuevo para afuera. Ahora, aquí va a ser donde ellos van y aquí mismo van a ver todas las asignaciones. Aquí eran donde tenían que ir para leer el lunes. So, le dan ahí, le dan a Sign In, que quiere decir que entren. Y los debe conectar automáticamente. Si no, buscan su nombre. Y ahí van a entrar. Ellos lo que tienen que hacer es leer esto. Esto es para los niños que no hablan inglés y esto ellos lo pueden poner para que escuchan. Es en inglés, pero algunas veces les ayuda más. Para que no lo sigan para abajo, pueden ponerlo aquí para que se quede ahí. Lo que van a hacer es que ellos también pueden hacer el texto más grande, si necesitan, numerar sus parágrafos. Y aquí es para que puedan delinear lo que necesitan delinear. Si creen que es algo más importante. Ellos deben saber hacer todo esto, pero les voy a enseñar de nuevo. Ya cuando terminen de leer su artículo, van aquí donde ven las dos páginas y ahí les van a enseñar todas sus preguntas. Tienen 10. 7 son que tienen ABCD, pero 8, 9, 10 son respuestas que ellos tienen que hacer ellos mismos. Ellos saben que tienen que ser 3 a 5 oraciones que busquen en su artículo para la propia respuesta porque tienen que estar todos aquí. Ya cuando terminen, los omitan. Eso es para este. Vamos a ir para atrás. Ahora, la próxima cosa que ellos van a hacer es leer. No estoy preguntando que envíen dos resumenes semanales. Son dos libros que han leído o hasta dos capítulos de los libros que han leído. Van a seguir este enlace. Cuando lleguen aquí, que va a estar en la cuenta del estudiante. Ellos no van a poder hacer nada en esta página. No lo dejan. Lo que ellos tienen que hacer es hacer una copia. Lo primero que van a hacer es ver acá donde dice File. Bajar a donde dice Make a Copy, hacer una copia. Entire Presentation, que es presentación entera. Decir OK. Y le va a ver una nueva. Y en esa ellos pueden escribir, cambiar, poner todo lo que tienen que poner. Como le pedimos que, como sea, responder a todas las preguntas que le tengo. Como pueden ver, les voy a enseñar. Este sí. Ellos se pueden cambiar. OK. Que cambien aquí arriba y le pongan su nombre. Cuando lo manden a mí. Y yo, entonces, puedo saber de quién vienen. También, cuando terminen todo, han puesto respuesta a todo. Pueden ellos mandármelo a mí. Lo que tienen que hacer es, en este botón amarillo que dice Share. Lo hacen así. Le ponen mi correo electrónico. Van a ver mi carita y mandan. Y entonces, eso me llega a mí, a mi correo electrónico. Y yo sé que han terminado esta parte. Ahora les voy a enseñar otra. Para la ciencia, la semana pasada, o al empezar de la semana, tenían que ver un video. So, le dan al link para el video. Entonces, este es el video. Y esto pueden ver. Ahora, como hicimos con el otro, cuando estamos en la cuenta de los estudiantes, ellos no pueden hacer nada en esta copia. Porque es la copia mía para todos los estudiantes. Lo que tienen que hacer de nuevo es ir a File, hacer otra copia. Make a Copy. Decir OK. Le va a abrir una copia nueva. Ponen su nombre. Y cuál es la tarea. Y aquí sí pueden responder. Y me lo mandan de nuevo a mí. Cuando terminen todos, y son 10 en esta, me lo pueden mandar. De nuevo, la señorita Caraballo. Aquí, me lo mandan. Y así es que ellos hacen para estas formas. Se van a tener algunas formas aquí en el Google, en la cuenta de Google. Y así es donde ellos tienen que hacer una copia primero. Y después me pueden responder y mandármelo de nuevo a mí. Para la que hicimos de la respuesta o los resúmenes de... De su leer, de lectura, los resúmenes semanales. Cada vez que hacen un nuevo resúmen, tienen que poner una copia nueva y me lo pueden mandar. Si ustedes tienen preguntas y tienen que hablar conmigo cara a cara, me pueden mandar un correo electrónico. Yo puedo mandarle una invitación para poder hablarles, para ayudarlos si necesitan más ayudas. Esto es para cómo entrar a su cuenta de Google y cómo usar las formas y copiar las formas que van a estar ahí. Cómo entrar a su salón en línea. Le voy a dar otras... Le voy a dar otros videos para enseñarle cómo meterse en las asignaciones que tienen, las tareas que tienen para el miércoles. Que van a tener hasta el lunes. Para los niños tienen de hoy hasta el lunes para terminar todas las tareas que tienen en ASCII. Muchas gracias y voy entonces a asegurarme que le mande otros videos para cuando tengan que entrar a Freckle y cuando tengan que entrar a BrainPod. Les voy a enseñar cómo hacer eso. Gracias, que tengan buen día y los veo pronto.